La Lady del programa Mariana La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podría convencer A tu alma de mi padecer Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio La misma adversidad Así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio la misma adversidad Así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón Por ti Mariana Puerta, dale la de Alcalá Mírala, mírala Hasta hay una canción, ¿no? Sí Se volvió muy pegajosa Buenos días, Radio 18 Por eso muy popular No, pero aquí en México Le llamaban a una región A Celaya La Puerta de Oro del Bajío Pero la Puerta de Alcalá No tiene puerta ¿Cuál es su nombre? No, ¿qué es? Es como un arco Bueno Bueno, pues una entrada o salida, ¿no? Pues sí Que al fin y al cabo es una puerta Era la entrada y salida Y ahí van a recibir el año nuevo Y no sé Creo que aquí en México La puerta más famosa Es la de La Prepa 1 San Ildefonso San Ildefonso Esa Porque no se acuerdan que en el 68 La derribaron de un bazookazo Sí, cuando el conflicto estaba muy Rojo ya Mardiente Entonces Para poder tomar Ese edificio que es simbólico Le tiraron con una bazooka Y la hicieron pedazos No, yo creo que la más famosa aquí Es la Puerta Negra Sí, es cierto También hay una puerta que quemaron Me parece que de la escuela de medicina Que está por ahí Por donde está Santo Domingo No Que también le prendieron fuego No, 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 no Entonces otra puerta muy famosa en México Quemada La Alhondiga Esa La que dice Argelia Colín La de la Alhondiga de Granaditas Que el pipi la le prende fuego Claro, había embadurnado primero con brea La puerta Porque era inexpugnable, ¿no? La fortaleza aquella Pero qué tal que con su antorcha Y protegiéndose, ¿cómo? Con un traje antibalas Sí, un chaleco antibalas Chaleco Él hizo eso de los chalecos, ¿no? Pues era una losa lo que traía en la espalda Y fue como pudo librarse de las balas Y en la mano tenía la antorcha para poder prender la puerta Así es Me acordé de unas puertas que me dejaron impresionada Están en Campeche La ciudad amurallada Una que se llama la puerta del mar Y la otra que es la puerta de la tierra La puerta del mar porque ahí llegaban todos los comerciantes Al puerto, ¿no? Lo que es Campeche, el malecón Llegaban con grandes telas de seda Condimentos, muchas cosas Pero esa puerta la hicieron a propósito Para restringir la entrada Porque llegaban muchos piratas Entonces por eso está la muralla Está la puerta que le llaman la puerta del mar Y que además actualmente le comieron una parte al mar Porque abarcaba más el mar que la tierra Pero fueron construyendo sobre el mar No sé de qué manera, pero fueron construyendo sobre él Ahora las puertas son eléctricas Tú te acercas a una puerta en una tienda moderna O un edificio importante Y se abre solita ¿No? O cuando llegas en tu coche Y aprietas un botón Y se te franquea la entrada, ¿no? Sí, pero esas se descomponen bien rápido Y se traban y de repente se vuelven locas Y están a abre, se hicieron Entonces no conviene Pues sí conviene Pero hay que tener cuidado con ellas Darle mantenimiento Tenerlas bien mantenidas Aceitaditas Sí, porque todo con engranes que se manejan No fallan nunca Con lugares donde tienen 20 años, 15 20 años, ¿a poco ya se habían inventado hace 20? Sí, yo hace 15 años que las conozco Fácil Ahorita le va a bajar No hace 10, dice No, no, no 15 años Yo conozco una casa que tiene Y nunca le ha estado fallando Pues ahora hasta se anuncia, ¿no? Puertas automáticas Hay unas puertas Bueno, ya ves que las puertas de los autos Ahora a veces apachurras un botón Y ya se abre solita, ¿no? Un día estábamos saliendo de un súper Y que le hace mi amiga así Le apachuró el botón Y que abrimos las del coche De un coche igual al de ella Y nos subimos, no nos dimos cuenta Hasta que nos amamos dando cuenta Híjole, pues vamos a bajarnos Nos bajamos del coche Y avisarle al policía Oiga, fíjese No vayan a mandar a la policía Porque fue en el extranjero No vayan a mandar a la policía Porque nos equivocamos Apachurramos el botón Y se abre No, pero ustedes no tienen la culpa Pues no Pero sí tienes que avisar Cada derratera sí tiene Pero no de culpable No, pero ustedes no tienen la culpa